los residentes del sector hermanas mirabal se quejaron este miércoles ante los incumplimientos de un empresario que tiene una envasadora de gas en esa zona que había prometido solucionar los problemas que hay en el play de esa comunidad los dueños de la empresa credit gas se comprometieron con esta comunidad cuando iban a hacer esa planta a arreglar el play hace un año después de eso que vinieron y nos dijeron que cuando terminaran unos trabajos que iban a hacer en la empresa credidas aquí en la envasadora ellos iban a meter mano de una vea el play nosotros como dirigentes comunitarios de esta zona estamos exigiéndoles a la empresa credidas que cumplan con lo prometido o de lo contrario en las próximas semanas nosotros vamos a tener que tomar carta en el asunto con no dejar que elaboren en esa empresa ya que ellos han incumplido con esta comunidad y ntn su noticiero regional robinson polanco